Hola que tal chicos, como están? Pues muchas personas me están preguntando por qué hago retos de 32 mil friscas y pues de 20 mil Que por qué no, intente completar una oferta que es un tanto más pequeña Así que en este video vamos a intentar completar una oferta de pues aproximadamente mil friscas Así que bueno, otra cosa que también debo decir es que estos videos son un tanto largos Ya que los retos no es como que se alcance de un día a otro Por ejemplo, el último reto de 32 mil, por ejemplo, ese tarda 60 días Así que bueno, no les pido que me den 60 días, pero deben por lo menos 30 o bueno 20 Para que por lo menos pueda tratar de avanzar en niveles Ya que si pues esto fuera sencillo, pues cualquiera estaría haciendo esta clase de tutoriales Así que bueno, otra cosa que debo mencionar es que si no puedes entrar a estas ofertas Es porque pues bueno, tu dispositivo no te lo permite ya que ingresaste a una edad menor a 18 años O bueno, en tu región quizás sea 21, lo de mayoría de edad Así que debes tener en cuenta eso por si no te dejes entrar a estas aplicaciones Así que bueno, la aplicación que en este caso nos promete mil friscas es la siguiente Vamos para acá, seleccionamos todas las ofertas Y bueno, exactamente no me dice que mil friscas Pero me está ofreciendo una cantidad más o menos de mil cuarenta y dos Y pues creo que la aplicación se llama Blackjack, ¿vale? Me ofrece mil cuarenta y seis friscas Y estoy detectando que pues hay algunas etapas que me da de tres, 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 tres y así No me parece tan complicado todo eso Y obviamente lo mejor sería revisar que no tuviera ningún tipo de micotransacción Ni nada por el estilo, ¿vale? Así que miren, lo primero es de por niveles Nivel quince, treinta, cincuenta, sesenta y noventa, ¿vale? Así que bueno, mil cuarenta y seis friscas Pues vamos a darle aquí en ganar Y directamente pues a instalar la aplicación, ¿vale? Obviamente dirigí a la Play Store Y acá tenemos la aplicación Se llama pues Blackjack, ¿vale? Ahora directamente pues vamos a darle aquí en la opción de instalar la aplicación Eh, oh, miren También como tengo esto del Game Pass, ok, vale Vamos a darle aquí que no Ah, bueno, es que no lo tengo acá Lo tengo en mi celular Así que supongo yo que como que estaba confundiendo Así que bueno, ya que se instale ¡Regresamos! Eh, bueno, ya estamos entrando a la aplicación Lo bueno que no es horizontal como las otras Por lo menos esta, no, perdón No es vertical, es horizontal Así que de ahí pues creo que estamos comenzando bien, ¿vale? Eh, eh, Blackjack creo que es el de 21 Bueno, estoy, ah, miren Ya estoy como que en una mesita O algo por el estilo Eh, y creo que juegas contra otros jugadores Eso supongo yo que igual puede complicar un poco la Pues la situación, ¿no? Acaba con una configuración, algo así Bueno, o sea, darle directamente a jugar, ¿no? A ver qué pasa Eh, o algo por el estilo Bueno, se está cargando la aplicación Obviamente siempre hay una pantalla de carga En cada uno de estos juegos Así que eso, supongo yo que es algo normal, ¿vale? Aquí estamos viendo toda la experiencia, ¿ah? Porque si le recorto la parte de que Ay, miren, estoy ganando mil chingón Pues obviamente no me van a creer, ¿no? Hay que ver desde el principio Qué es lo que pasa Eh, si me pide dinero Pues obviamente hasta aquí llega el video Y cosas por el estilo, ¿vale? De mientras, bueno Yo estoy acá y me dice que da 10 tiradas gratis Así que por esa parte creo que vamos bien, ¿vale? La idea de Blackjack obviamente es acercarnos a 21 Lo más que podamos Por lo que tengo entendido Y la casa a fuerza debe llegar a ese número Eh, sin pasarse, ¿vale? En este caso, pues bueno Y yo estoy acá Supongo yo soy este chamo Eh, ese vato ya perdió Y ahora pues voy yo, ¿no? 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 ¿O qué? ¿Cuándo es mi turno? ¿Cómo? Eh, bien Ok Vamos a apostar primero pues 1000 Así que A ver, creo que lo pongo acá Ok, ya aposté 1000 Así que a ver qué tal Oh, ese vato apostó 9000 Eh, bien Bien, ya aposté 1000 nada más Vale Ok Tenemos un 7 Ah, creo que estoy bien Con ese 7 Vamos a pedir otra carta Ah, ya tengo 10 Con que me salga un AS Creo que puedo ganar Y ese vato dio 27 Me voy a arriesgar sin duda Creo que sería un buen movimiento Eh, arriesgarme Así que sí, sí quiero otra carta Creo que debo poner otra moneda Eh, um Sí quiero otra Pero a ver, ¿cómo la pido, muchacho? Eh, um ¿Cómo la pido? No, ah Es acá En carta Bien Ah, bien Estoy en 20 Ah, yo creo que ahí me voy a plantar En definitiva, ¿vale? Eh, a ver qué es lo que pasa Yo ahí me planto 18 El, el 15 ¡Oh, no! Ese vato sacó 21 ¿Cómo le hizo? A ver, ¿cómo? Si tiene 16 Ah, es que todos le ganamos a la casa Es cierto, o sea Todos le ganamos a la casa Bueno Entonces igual yo gané Lo malo que yo aposté poquito Así que pues bueno Hubiera apostado un poquito más, ¿no? Eh, ya que ¿Vale? Ahora bueno Vamos a apostar una Vamos a apostar creo que 3000 Igual O sea, no quiero arriesgarme tanto Al principio Eh, y a ver qué tal No, o sea No voy a doblar Quédate acá moneda Eh, uh Vete para acá moneda No, dice que no A ver Bueno Y creo que de 1000 Lo está pidiendo, eh Ajá Creo que nada más puedo colocar de 1000 Bueno 3000 así A ver Ok Y Pues todos estamos muy bien Yo con un AS gano Blackjack Eh, a la casa A ver El chiste de aquí Es ganarle a la casa Sale Eh, creo que estoy muy bien Si le sale un AS voy a perder Pero Ok No, 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 no Yo Él creo que se va a plantar ¿Vale? Él ya Ya perdió Ahora Yo creo que Vamos a No, no No quiero perder tanto dinero Creo que ahí me voy a plantar Bien Sacó 20 Y ahí empatamos O sea Él creo que ya con empatar Ahí como Ahí se perdió obviamente Eh Y yo creo que ahí empatamos Así que no pasó nada ¿Vale? Bien Bien O sea Creo que aquí estamos bien Ahora otra vez Creo que bueno Me acaba de pedir que coloque nuevamente las moneditas Así que es lo que vamos a hacer en este momento Ah A mí Tengo 4000 Yo creo que ya con eso ¿Vale? Ya Eh Ah no Me pide más Ok Ok Me pide más A ver Pues bueno Hay que colocar toda la que nos pida A ver qué pasa Creo que me pediría 10 mil Eh No pues nada más Yo no más quiero eso Sale Con 10 mil voy a jugar Bueno Ay voy bien Voy bien Tengo Ese vale 10 Me hace falta un as 20 20 Si él saca un as Le quería otra carta Yo creo que ahí me voy a plantar también Ahí me voy a plantar Él está pidiendo más cartas Porque le conviene Pero ya se pasó Ya ha perdido directamente Se queda con su billete Pero yo tengo un buen de chances Así que directamente me voy a plantar Para no llegar a 21 Ok Le hace falta otra carta a ella Ese me ya perdió Bueno Ajá Y Ok Ya gané Se plantó ahí Gané Ok Me fue muy bien Gané 20 mil pesotes Hola becha Muchachos O sea Creo que estamos jugando Muy bien Ah Y aparte subí de nivel No estoy tan seguro A qué nivel subí Pero por lo menos Me está marcando Que si estoy subiendo de nivel Lo cual Pues como sea Yo creo que está bien ¿Sale? Entonces Ya subí de nivel De primeras creo que Vamos a arriesgar Creo que unos 3 mil Nada más Y ya que reparta ¿Vale? No voy a arriesgar tanto Porque igual No es tan fácil ganar En este juego O sea Bueno Ya tengo un as Tengo un 5 De la vida Voy a tener que pedir cartas Tengo Y tengo 15 Ok Yo creo que voy a pedir Otra carta Porque Creo que sería La mejor opción ¿Vale? Vamos a pedir otra carta 12 Vale Ahora ¿Por qué pasó esto? Cuando se pasa el valor El A se transforma en 1 Así que hay que pedir Otra carta Bien 18 Y yo creo que sí Una Vale Vale Perdón Nadie directamente había perdido No había nada que hacer Uy Ya que Creo que A ver Acá me marca la opción De Abandonar mesa Quiero ver Qué es lo que pasa Cuando abandonamos mesa ¿Vale? Ay miren También cumplió una misión ¿Vale? Bien Podemos doblar Si vemos un video Creo que esto al principio Igual puede ser muy Beneficioso para nosotros ¿Vale? Así que sin duda También lo voy a hacer ¿Vale? Bien Y creo que ya Nomás comerlo así Cerramos y ya Creo que no es necesario Chotarse todo el video Ok Vamos a darle pues Vamos a darle aquí 3 estrellas ¿No? Para que Por lo menos ahí nos den Eh Pues el premio Bueno como podrás notar Realmente es bastante difícil De obtener dinero Y ganar la mesa Así que es un aspecto Un tanto negativo Dentro de la aplicación Pero bueno Si quieres que siga intentando Este tipo de retos Para ver ¿Cuál aplicación De veras Si nos da directamente A las friscas Dejamos saber En la caja De comentarios Yo creo que más o menos En dos semanas Se traiga la utilización De este juego Porque bueno Eh pues hay que jugarlo Y a ver si podemos ganar Unas cuantas Misiones Que pues por lo que veo Son bastante baratas Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos En la próxima Última